Y en donde anda el que no le iba a hacer Quemando llanta en la Mercedes Benz Desbaratando las pacas de a cien Algo de mol y varias de moed En unas nubes siempre suele andar Morritas solamente del guy class Pero silencio pa'l que habla de más Sangre de diablo, nombre de lealtad Ahora les duele mirarme en la cima Gastando y fumando veneno Les quita el protagonismo Pues de la película ahora soy el bueno Por rasquero tres o cuatro Dentro del jacuzzi ya no acepto menos Los que no saben ahora me va bien Por eso traigo el fierro fajado El a nivel diez bien empecherado Dios me protege al igual mis santos Para la guerra varios aparatos Si hablan de plomo los captimamos Los repartimos con los contrarios Con cinco letras que porto en las cachas Y en belico también con las muchachas Desde la finiquera hasta la cima Compa Giovanni Si usted es agradecido será bendecido Por el de los cielos Sea tranquilo no dejado que arriba Muy pocos van a querer verlo Acostumbrese a andar solo Que así nadie supo el riesgo Es mucho menos Los que no saben ahora me va bien Por eso traigo el fierro fajado El a nivel diez bien empecherado Dios me protege al igual mis santos Para la guerra varios aparatos Si hablan de plomo los captimamos Los repartimos con los contrarios Son cinco letras que porto en las cachas Y en belico también con las muchachas